En Grecia, los actos conmemorativos del Día del Trabajador, organizados frente al Congreso, desembocaron en disturbios, tras las protestas por la reciente aplicación de un plan económico. Estos hechos dejaron como resultado nueve civiles detenidos, dos manifestantes y siete agentes policiales resultaron heridos. En Grecia, los actos conmemorativos del Día del Trabajador, organizados frente al Congreso, de violencia, se presentó en la ciudad de Berlín, donde los cuerpos de seguridad apresaron a 250 personas que intentaron atacarlos. Cerca de 140.000 trabajadores turcos se reunieron a celebrar su día en la Plaza Taksim de Estambul. Por su parte, en Rusia, miles de empleados marcharon para recordar a los antiguos líderes soviéticos Vladimir Lenin y Josef Stalin. Opositores al gobierno aprovecharon la oportunidad para convocar a sus seguidores. Al igual que en Grecia, miles de trabajadores de Portugal llenaron las calles de Lisboa para condenar el plan de restricciones económicas promovidas por el gobierno. Los obreros de Francia salieron a las calles para conmemorar el Día del Trabajador. Las principales organizaciones sindicales francesas recorrieron las calles de París para manifestar en contra de la reforma de pensiones y el aumento del desempleo. Durante la jornada, los activistas consideraron fundamental que el gobierno tome acciones para incrementar el empleo en esta nación europea. 15.000 trabajadores españoles pertenecientes a diversas organizaciones sindicales salieron a las calles de Madrid para exigirle al Ejecutivo que promueva el empleo. El desempleo en este país alcanza el 20%, uno de los más altos del continente. Compartimos informes de los corresponsales de la AFT de Europa. Estamos cubriendo para TVPTS la manifestación del 1 de mayo en la ciudad de Chantilly, Francia, donde Eric Berg, ministro del Trabajo, es intendente y que en este momento está llevando a cabo la reforma de las jubilaciones que, entre otras cosas, pretende alargar el periodo de cotización y retroceder la edad de jubilación. A esta manifestación participan algunos de los trabajadores de las luchas obreras más importantes del año pasado, como los de Continental, Philips, Sodimatex y los trabajadores sin papel. Nos pareció importante participar a esta manifestación, ya que se encuentra una parte de la vanguardia obrera que luchó y lucha aislada y traicionada por las direcciones sindicales contra los primeros efectos de la crisis capitalista. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Barcelona, clase contra clase, en el primero de mayo. Bueno, nos encontramos en una situación en la que actualmente en el Estado español tenemos las 5 millones de pagados, donde el gobierno y todo el parlamento han dado grandes sumas de dinero a la banca. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!